Nosotros estamos trabajando en la Secretaría de Graduado en la integración del equipo de salud, para que deje de ser una ficción y pase a ser una realidad, porque nosotros hemos funcionado o todavía funcionamos en un modelo hegemónico donde no todas las profesiones que se ocupan de la salud tienen liderazgos dinámicos, etcétera, sino que hay una hegemonía profesional de la medicina. Entonces, en el tema del equipo de salud, hoy en la pandemia, adquiere una educación especial. Me gustaría que vos me expliques un poco cómo se puede entender la innovación y el emprendedorismo, si se puede aplicar al equipo de salud en esta realidad. Porque es una terminología que para los que no estamos en estos aspectos disciplinarios es desconocida. Bien. Mirá que hasta te costó decir emprendedorismo, porque es una palabra que la hemos importado del inglés, ¿no? En inglés se habla mucho, los ingleses que son tan pragmáticos, son tan emprendedores, tienen el entrepreneur. El entrepreneur es el emprendedor, ¿no? Y ahí surgen todo un montón de palabras en inglés que nosotros las traemos en castellano, que somos más copiadores que emprendedores, ¿no? Los locutores le deben estar buscando sinónimos porque es impronunciable. Sí, sí, sí. Pero, sí, y es fea aparte, es una palabra fea, las palabras tienen que ser lindas, ¿no? Emprendedorismo no es una palabra... Es lindo el significado, pero no la fonética. Mirá, el emprendedor es el que pone en marcha un proceso, el que pasa del dicho al hecho, el famoso de argentino de las cosas, bueno, hacerlas, el que toma la iniciativa y el emprendedor está conectado a lo que es el empresario. Digamos que el empresario es el que pone en marcha, que lamentablemente son dos palabras que se van bastardeando mucho, aquí en Argentina, lamentablemente, ¿no? El empresario tiene toda una connotación o demasiado positiva o demasiado negativa, depende en dónde digas esa palabra. Y el emprendedor también, porque en algún punto se propone, desde algunos sectores, como que el modelo de la persona debería ser, todos deberíamos ser emprendedores. Y la verdad es que no todos tienen la capacidad o la vocación o el deseo de emprender y mucho menos tienen la capacidad, el deseo o la posibilidad de ser empresarios. Ahora, la cuestión es que, así como no todos pueden ser empresarios o emprendedores, hace falta que haya empresarios y emprendedores, ¿no? O sea que esa es una cuestión, digamos, gente que active, que ponga en movimiento a los otros, que coordine, que organice, que administre. Ese sería el emprendedor, ¿no? Pero fíjate que hay una palabra mucho más interesante que esta, y que yo cuando te veo a vos, me parece que aplica 100%, por ejemplo, a lo que vos estás haciendo ahora, que es el intrapreneur. El intrapreneur, o sea, el entrepreneur es el que, porque viste que gran parte de esta realidad nos vende la idea de que todos tenemos que tener, el modelo de éxito para muchos chicos es tener su propia empresa, ser independientes y que esa empresa sea exitosa, que les vaya bien, que van a crecer porque no van a tener jefes, no van a tener un marco. Bueno, como si fuera tan fácil. Vos traté de poner una empresa y el cuero se te hace así de grueso, de los palos que te vas pegando en cada momento, ¿no? Pero el intrapreneur es la persona emprendedora dentro de una organización. Es la persona que, ese empleado que vos tenés, ese profesor, esa persona que en el marco de una organización que lo contiene, desarrolla, hace realidad cosas nuevas, mejora la organización, se realiza a sí mismo. ¿Por qué hace las cosas mejor si cobra lo mismo que el de al lado? Porque le gusta, porque tiene ganas y porque hace esto que vos estás haciendo en el marco de una institución más grande como es la universidad, de proponer algo muy bueno y lo propones porque te gusta y porque te hace crecer y porque te hace sentido. El intrapreneur me parece que es un concepto menos conocido que el del emprendedor o el intrapreneur, pero es mucho más interesante, sobre todo en la conformación de equipos, ¿no? Esto de decir que la gente tome la iniciativa de hacer, que la gente haga que la institución o el equipo de trabajo sea lo mejor posible. Y está muy vinculado al concepto, el emprendedorismo está muy vinculado al concepto de innovación. Hoy se fomenta, hay muchos planes en el gobierno, en el mundo de las empresas, se fomentan fondos de inversión para emprendimientos de innovación. Bueno, y la innovación... Tiene que ver con la inteligencia emocional. También, sí, porque en definitiva... La automotivación... Exactamente, exactamente. Requiere unas inteligencias emocionales por ahí distintas a lo que es el famoso trabajo puramente en relación de dependencia, como si fuéramos totalmente dependientes. Eso cada vez es otro de los conceptos que está más en crisis. Pero bueno, es cierto que este espíritu emprendedor o el intrapreneur son los que van haciendo evolucionar y avanzar a las organizaciones y a través de las organizaciones a la sociedad. Y ese avance es la innovación. Ahora, la innovación... A veces se habla como que todo lo innovador es bueno, como si fuera un valor en sí misma. Me parece que no. La bomba atómica era una innovación tremenda y no es positiva. En su momento, la picana eléctrica habría sido una innovación bárbara para los torturadores, pero no era positiva. O sea, la innovación en sí misma no tiene esa connotación. Ahora, lo que sí la innovación hoy, en esta bisagra de la historia, es una necesidad. Vos has tenido que aprender a manejar Zoom, a manejar Meet, lo haces perfectamente, y eso es una innovación en tu forma de comunicarte, y has hecho estos programas que son una innovación dentro de los canales que tenía la universidad. Bueno, eso es innovar. Yo, hace poco tuve una oportunidad muy buena, fui a hacer un viaje de inmersión para conocer uno de los ecosistemas de innovación más importantes del mundo hoy, que es en la ciudad de Tel Aviv. El Estado de Israel es un Estado que es líder en innovación mundial hoy. Hay toda una política, una economía, una mentalidad de innovación permanente. Y ahí hay un centro, hay un museo de la innovación, que es el Centro Shimón Pérez para la Paz, que ahí tienen una hermosa definición de innovador, que a mí me gusta. Dice, un innovador es alguien que trata de inventar algo que no existe, o mejorar algo que existe, para hacerle un bien a todo el mundo. Fíjate que es una posición política, ¿no? La innovación es para hacerle un bien a todo el mundo. Esa es la innovación que queremos, esa es la que proponemos. Y ahí, en ese centro de innovación, te enseñan un par de premisas muy importantes en los innovadores. La primera gran premisa para ser innovador es enamorarse del problema, no de la solución. Y fíjate qué importante esto en un equipo de salud, por ejemplo. Yo tengo mi solución, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, yo sé hacer lo otro, y pienso que mi solución es lo más importante. Y la innovación viene cuando nos enfocamos en el problema y no abandonamos el problema. Y si hay que abandonar la solución que yo traía, porque hay otra mejor, ahí es cuando yo permito la innovación. O sea, una clave de la innovación es el foco esté en el problema, no en mi solución. Tiene que ver con esto del diálogo y de escuchar, ¿no es cierto? Y después, otra cuestión que tiene que ver justo con el diálogo, con la innovación, es la interdisciplinariedad. Hoy los grandes inventores en esto, ya no existen las carreras, digamos, existen las carreras de especialización, pero nunca esas carreras de especialización trabajan solas. Por ejemplo, hoy en términos de medicina, por ejemplo, en Tel Aviv, hay gente, convocan a innovadores de todo el mundo y están inventando unas cosas, hay unos anteojos que permiten a ciegos de nacimiento, tienen unas cámaras con lectores, de la realidad que le van dictando al ciego lo que hay delante de él. O sea, que de alguna manera le hacen ver a su posibilidad. Han inventado unas cápsulas que vos te tomás y tienen una cámara para, en vez de hacerte esas endoscopías, la cámara va filmando. Bueno, para esos inventos, hubo médicos, evidentemente, pero, por ejemplo, el de las cápsulas tuvieron que juntarse con alguien que sabía sobre comunicaciones espaciales, porque es la misma tecnología de comunicación, y con un genio en informática. O sea, la innovación requiere que salgamos de nuestra caja, salgamos de nuestra solución, pero de nuestro entorno incluso. O sea, posiblemente las soluciones de la medicina que hoy requiere la medicina están fuera de la medicina. Sí, señor. Absolutamente. Justo me daban un ejemplo muy gracioso, pero muy real. Dicen, la rueda se inventó hace 3.500 años antes de Cristo, más o menos. Las valijas se inventaron 500 años antes de Cristo en el Imperio Romano. Ahora, la valija con rueditas se inventó en 1973. O sea, que los astronautas que fueron a la Luna cuando fueron al cohete no tenían valija con rueditas. Vos fíjate que es que se ponga de acuerdo el que sale a hacer rueditas con el que sale a hacer valijas, ¿no? Esa es la innovación, ¿sí? Y es unir elementos que no están en mi ámbito, ¿no? Y salgo a buscarlo. Entonces, digo, para los equipos de salud unas claves de innovación y de emprendimiento uno es valorar la actitud de mejorar la institución o mejorar el equipo. No importa si es el médico, jefe, el enfermero o el pasante. Hay que, digamos, no solamente tener la actitud intrapreneur o emprendedora de mejorar las cosas y ponerse en marcha, no solamente de la boca para afuera, sino en la acción, sino también valorar a esas personas, darles el lugar que requieren para que crezcan dentro de la organización. Eso tiene que ver con un concepto cultural, ¿no? Que si querés te lo puedo profundizar en un ratito, que hoy la cultura es colaborativa. Antes era más lo corporativo, el modelo de relacionamiento, las corporaciones. Ahora es colaboración, ¿no? Ese es el paradigma que incluso los jóvenes ya vienen seteados para ir de esa manera, ¿no? Entonces, el tema de este espíritu emprendedor, otra clave, enfocarse en el problema, no en la solución que trae cada uno o que es cada uno. Nos enfoquemos en el problema y dialogar, escuchar al resto del equipo, escuchar al paciente, escuchar afuera del mundo de la salud que está ocurriendo y esa es la forma de innovar en salud. En salud y en cualquier otra disciplina, ¿no? Pero en salud es crucial, es una cuestión de vida o muerte, diríamos, ¿no?